¡Esto sí! ¡Como están mis hermanos! ¡Más están las hermanas Valentín! ¡Hermana Luzmila! ¡Con Cristo todo! ¡Sin Cristo nada! ¡Movimiento Juan XXIII! ¡Y así, y así! ¡Y así, y así! ¡Y así, y así! ¡Movimiento Juan XXIII! ¡Movimiento Juan XXIII! ¡Movimiento Juan XXIII! Miquita, muy cura, muy guayos. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Hermano Valentín, hermana Luz Mila, en estos tiempos, todo vendrá, todo pasará, pero la fe en Dios nunca se terminará. Miquita, muy guayos. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Hermano Valentín, hermana Luz Mila, en este año, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Mucha causa y tal, aquí para no ir alba. Las palmas de arriba, las palmas de arriba, palmas de arriba Jesús María María Jesús Porque Jesús La Virgen María Espíritu de Guiana Paicuachú Agua Púni Y no se caúm Mane Agua Púni Agua Púni Y Tupuyahuaychú Pusampú Guayyaya'i Kaushanayga Pusampú Guayyaya'i Kaushanayga Hermanos y Hermanas El Espíritu Santo siempre ha sido nuestra fortaleza Venos con ganas, mis hermanos del Movimiento Juan XXIII ¡Gracias! 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 Guaca y pica, señor, de esta mañana, cuya ni la surtir. Pupico y pocha pipa, santa, guaca y pica, señor, de esta mañana, cuya ni la surtir. Y agua, cuya ni la surtir. ¡Bajas arriba! ¡Sí! ¡Chino muente así! ¡Chino muente así! ¡A todos, a todos, a todos! ¡Solo para Cristo, Jesús! ¡Vamos a la familia Tumbo! ¡Gracias, hermanos! ¡Vamos, hermanas! ¡Nos miren! ¡Hermano Valentín! ¡Vamos, arriba, hermanos! ¡La familia Quispe! ¡Arriba, no menos todos! ¡Besos, por más, hermanas! ¡Y a lo que Store, Samuel! Señor, Dios, estoy me guardeis, la lengua, iguau, guay, mixta. Señor, Dios, miro, ibas, kiddo nia tu, guau, guay, mixta. ¡Ya purista y nidenyyas! ¡Bajinha nos faltir! Señor Dios te ama Tu dios y riñones humanas Señor Dios te ama Señor Dios te ama Señor Dios te ama Señor Dios te ama ¡Vamos, señoras, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!